Me dijeron que te vieron saliendo de un hotel Eso me pegó en el alma, me dolió en el corazón No pensé que en un momento se acabaría nuestro amor Y empecé a tomar alcohol, una caja de cerveza Luego una copa de vino para olvidarme de ella Y no puedo olvidarla porque ella es mi obsesión Porque la llevo clavada dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Y traigo la pampara, la pampara prendía Eje incendio que estoy Porque ya me cansé Ya me cansé Románticamente Martín Reyes Tu pollo Música Me cansé de ser el tonto de que tú te reías Delante de mis ojos Ya me cansé Y me vestiré de rey detrás de una princesa Y de ella escogeré la que esté más bella Para olvidarte Porque ya me cansé Porque ya me cansé Ya me cansé Me cansé de ser el tonto de que tú te reías Delante de mis ojos Ya me cansé Porque ya me cansé Y traigo la pampara, la pampara prendía Que es el incendio que estoy Porque ya me cansé Ya me cansé Por ga'n Por ga'n Gracias por ver el video